Estoy buscando el fin, no lo encuentro Sé que vivo ahí en tus recuerdos Me llevas en ti, no lo niego Dime cómo salí de este juego Porque estoy en el ahogándome Río por lo que hay en mí Estás hoy amándome Pero yo te llamo a ti Dime que no vuelve nunca más Pero no llegas ni a la mitad Noche te vas a acordar Y yo estaré pensando en la calle En el avión sangrando otra canción Baby, bueno, alguna vuelta Dime si es verdad lo último Que salió de tus labios No hay un mal necesario Dime si es verdad lo último Que salió de tus labios No hay un mal necesario Dime si es verdad lo último Dime si es verdad lo último Que salió de tus labios No hay un mal necesario Dime si es verdad lo último Que salió de tus labios Que salió de tus labios Que salió de tus labios Que salió de tus labios